Una madre suiza, a María del Carmen Cuse Hay dolores que me llevan a rincones de la memoria Hay nostalgias que iluminan los espacios inóspitos de mis fábulas La niñez montada de momentos donde la fiebre era dueña de mis juegos Me recuerdo con el pecho oprimido y la fiebre danzando en mi cuerpo El bracero en el dormitorio, vapor y eucalipto para la tierra de un corazón travieso Vigilia nocturna acariciando mi sueño Era un niño y me sentía tan árido El frío recorría hasta lo más tierno de mis extremos Paños con agua y vinagre perfumando mi frente Era un pequeño y me encontraba callado El amor trae calores, ventosas de la abuela Luciérnagas en los remedios Una madre suiza para un jarabe perfecto Cuando la vida duele, busco al niño enfermo Para sentirme humano bajo el calor de este recio manto Sergio Gese